¿Qué pasa con Rusia? No solo la ciencia que desarrollaron tan grande en la época soviética, sino que a nivel musical y a nivel literario, Rusia es un referente en la cultura, en la literatura y en la música del mundo. Pues basándose en esta idea de Rusia tiene mucho que contar, la editorial Berenice ha publicado un libro de poesía que os paso a comentar ahora mismo. Soy Jacobo Feijó y este canal va de libros y narrativa. Puedes seguirme en redes. No es fácil ver antologías bilingües de poesía rusa. Publicado por Berenice por 21 euros. Bueno, es increíble cómo está toda la maquetación, el papel ahuesado, este que sabéis que me enamora. Fijaos, tenemos ahí en bilingüe una maquetación, una encuadernación, una edición en general muy cuidada, muy cuidada y hecha con un cariño. Lo que se nota. Lo que ha hecho aquí, Berenice, es coger poesías rusas poco conocidas de autores como Turgenev, Mayakovsky, Gorky, Klozov, Kolzov, Voloshin, Blok. Bueno, algunos yo no los conocía, poco conocidas o inéditos y otros como Pushkin, pues evidentemente sí que lo conozco. Carolina Paulova también, me suena, se ha leído algo de él. Lo monoso, ese también lo conozco, Bely, Voloshin no la conocía. A lo largo del siglo XIX, siglo XX, siglo XVIII. Coge unas obras selectas de algunos autores conocidos y otros que os he dicho que yo ni conocía. Pero con unas obras que pueden ser muy representativas y en edición bilingüe las va publicando por orden y además tiene algo que me ha gustado muchísimo este libro, que es una introducción hablando de la ilustración, del clasicismo, del sentimentalismo ruso, el siglo de oro de la literatura rusa, que fuese siglo XIX y ya casi hasta el paso del XX, cuando apareció el formalismo como escuela rusa, los primeros que empezaron a estudiar en serio que era la literatura. Sino que también nos habla de la estrofa en el momento de hacer la traducción, la rima en el momento de hacer la traducción, la repetición, la eufonía. Entonces se ha convertido en una edición desde luego muy para atesorar, muy para atesorar. Porque no solo ha seleccionado unos autores y unas obras poco conocidas, no solo está en bilingüe, con mucho cuidado, editado con mucha calidad, sino que además tenemos una introducción donde nos explica cómo han hecho el proceso de traducción, cómo han hecho el proceso de rima, el proceso de métrica, para que en la medida de lo posible, esa traducción al español conserve todo el espíritu y todo el arte de los originales en rusos. Hay un poema que aquí es separado porque me parece, principios del siglo XIX, finales del XVIII y XIX, a un pajarillo de Dersabín. A un triste pájaro cautivo potentes manos oprimían. Se ahogaba el pobre con sus gritos y canta, canta, le decían. Yo creo que aquí hay una crítica vetada al zarismo, una crítica velada obvia. Para que veáis, es solo una muestra de los poemas tan bonitos y tan interesantes que se recogen en esta antología bilingüe de Berenice, Grupo Almuzara, como siempre, con unos aciertos y una calidad digna de mención, por 21 euros, creo recordar, efectivamente, 21 euros. Aquí lo tenéis, clic en el link de abajo si os interesa. Admiraréis edición de Joaquín Torquemada. Joaquín, mi enhorabuena, que está muy trabajado esto. Recordaréis la importancia de la literatura rusa y volveréis de nuevo a amar muchas partes de la cultura rusa que tenemos que conocer si queremos tener un grado cultural medio. De nuevo, nos vemos en el siguiente vídeo con más cosas nuevas y quizá o no mejores. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.